...a Omarcito, así que bueno, le deseo lo mejor a él y a toda la familia que también pelea en esta noche, ¿no? Dicen que sos la Narváez femenina. ¿Qué significa Omar Narváez para tu generación? Bueno, imaginate que desde amateur lo miro mucho y es re importante. Trato de copiar todo lo que... lo bueno que tiene él, que es todo. Así que trato de invitarlo, pero bueno, trato de dentro de lo posible hacer lo más parecido a ella. Igual tengo mi estilo, pero bueno, todos me dicen que soy la Narváez femenina. ¿Cómo pensás que se puede desarrollar la pelea? Yo pienso que va a ser muy buena, pero Omar es muy inteligente. Yo sé que sea lo que sea y adelante lo vas a ver resolver muy bien y el enano es un crack. Bueno, te dejamos que te alistes, que te pongas ahí muy bien sentada en el ringside. Hoy estás vestida de fiesta. La verdad que sí, bueno. Estoy muerta de frío, pero bueno, ya voy a entrar en calor. Así que estamos esperando el momento. Gracias, Jessica. No, ahora estamos. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa.